...en mi corazón, gracias por esa alegría que hará la boca de salida y mi amor. Y vive, y yo te quiero, yo te llego adentro en mi corazón. centro de clave, y yo te llego adentro en mi corazón. En mi corazón, me llego adentro en mi corazón. ¡Gracias! 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 Es la que confoja por todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé Por seguirte a toda parte nadie lo puede entender Porque vos sos la pasión que llevo en mi corazón Y por eso yo tan lento de la cuna hasta el cajón No me importa si ganás, no me importa si perdés O no te ganás Vamos a ver al millonario, vamos a ver al fin campeón Luchada, la que confoja en todas partes Que el mundo no tiene nadie Que la que nos ponga con nosotros Vamos, vamos, viviente Vamos, vamos, viviente Vamos, vamos, viviente Vamos, vamos, viviente Vamos, viviente Vamos, vamos, viviente ¡Vamos! ¡Vamos!